Ah, si tú me quisieras lo mismo que yo Pero somos marionetas bailando sin ti En las cuerdas del amor Del amor Un payaso de feria serie Teniéndote siempre aquí Dando vueltas de amor vivir Siempre lejos de ti No sé ni dónde vas Ni dónde me llevarás Ah, si tú me quisieras lo mismo que yo Pero somos marionetas bailando Sin ti En las cuerdas del amor Del amor Es la angustia de estar sin salto Cuando tú me querrás Es la fuerza que puede romper Tanta felicidad No sé ni dónde va No sé ni dónde va Ni dónde me llevarás Ah, si tú me quisieras lo mismo que yo Pero somos marionetas bailando sin ti Las cuerdas del amor Amor Amor